que debe de enviarse aquí, aquí no es mucho, aquí lo que hay es un pequeño derrumbe, se reporta derrumbe en la Moramulca, sector La Venta, aquí no es mucho, como usted puede ver, hay varias fotografías que nos muestran que el derrumbe es poco, pero si estorba, solo hay una vía y llamamos a las autoridades a quienes les corresponde, esto es cerca, en el sector de La Venta, ahí se está reportando un pequeño derrumbe. Pero hay vehículos averiados, según también nos están reportando aquí. Sí, porque si la gente viene corriendo a una velocidad considerable, es obvio, se va a encontrar rápido con estos obstáculos, hay piedras grandes en ese sector, esto es en el sector de la Moramulca. Descendiendo la cuesta de la Moramulca. Siempre la Moramulca queda salida hacia el sur. del país, así es, percance de derrumbe y vehículos averiados es lo que nos están reportando nuestros televidentes, así que mucha precaución a quienes viajan en este momento por la zona y nos van escuchando a través de HCH Radio. Bueno y seguimos con más noticias, el tráfico mostramos con el...